Viva Nicaragua, Canal 13 y La Curaçao. Para vivir mejor presentan el Campeonato Mundial de Surfmaster 2012 porque Nicaragua es única, original. Sabemos que para surfear lo más importante es tener una tabla y las ganas. Hoy les enseñaré los tipos de tablas que existen y sus usos. Muchos se asombrarán si les cuento que dentro de la familia de las tablas de surf podemos encontrar nueve tipos principales de tablas, cada una dirigida a estilos de surf, tipos de ola y surferos de diferentes niveles. Aquí tenés a la familia completa, desde la más pequeña a la más grande. Las Town Inn son tablas diseñadas para coger olas remolcadas por moto acuática, zonas más pequeñas y estrechas. La Fitch es un tipo de tabla diseñada para olas pequeñas y medianas con poca fuerza y está hecha para olas de mala calidad. La Retro es una tabla corta inspirada en los diseños de los 70's con formas que pueden resultar algo extrañas. Son gruesas con mucha superficie en la parte de adelante. La Shoreboard es el tipo de tabla más común y con el diseño más evolucionado. Son versátiles y ofrecen un buen equilibrio entre velocidad y maniobrabilidad. Estas son las más comunes en Nicaragua, ya que las condiciones de las olas son de olas rápidas y tubulares. Evolutiva es la mejor opción para iniciarse en el surf, ya que son más grandes y gruesas. Malibú o Mini Lombor. Se trata de una tabla grande de punta redonda. Gum. Estas tablas con punta y cola afiladas están especialmente diseñadas para surfear olas grandes. Lombor. Esta es otra de las tablas más comunes en nuestro país. La característica es que es una tabla grande de punta redonda, también llamada tablón, ideal para olas pequeñas y medianas. Están Pudderboard, tablas diseñadas para poder desplazarse de pie en todo momento, tanto en la ola como fuera de ella. Ahora ya sabes el tipo de tabla que se adapta a vos y cuando te decidas a surfear tenés varias opciones para escoger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!